Llegó el momento de hablar de tecnología, desde la perspectiva de un ingeniero. ¿Se podrá vivir en el planeta Marte? ¿Qué nos dicen los últimos avances tecnológicos sobre la posibilidad de establecer una colonia humana en Marte? ¿Cómo la más reciente misión del rover Perseverance pondrá en operación un moderno sistema tecnológico llamado MOXIE para producir oxígeno a partir del dióxido de carbono en la atmósfera marciana y crear las condiciones para que futuras misiones tripuladas puedan respirar en el planeta Marte? ¿Podremos vivir en el planeta Marte? La posibilidad de vivir en Marte y su eventual colonización es una meta muy presente actualmente que ha llevado a algunos empresarios, empresas y países a incluso proyectar esa posibilidad para el año 2040, para lo cual se tendrán que desplegar los avances más importantes en materia de tecnología y telecomunicaciones aplicadas, así como importantes esfuerzos en investigación y desarrollo que hagan habitable un ambiente incompatible con la vida humana, como es actualmente el planeta Marte. Les vamos a mostrar y explicar cuáles son esas tecnologías que podrán transformar Marte en un posible nuevo hogar para los seres humanos. Pero antes, te pido que nos apoye dándole me gusta a este video y que te suscribas activando las notificaciones, para que podamos seguir generando diariamente videos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento con tu apoyo en este esfuerzo por hacer contenido educativo. Lograr que el planeta Marte sea habitable para los seres humanos tiene múltiples retos, por ejemplo, la distancia de vuelo desde la Tierra a Marte, que sometería a los seres humanos a unos 6 o 9 meses de vuelo en el espacio aproximadamente. Con todos los riesgos y retos que esto implica. Ni hablar de los mortales riesgos en el aterrizaje, en los 7 minutos de terror, que es como se le conoce a la maniobra ultra peligrosa, en la que en 7 minutos se pasa de una velocidad de 20 mil kilómetros por hora a cero. A pesar de que solo esos dos elementos son suficientemente desafiantes, hay limitaciones sumamente importantes que se han convertido en la prioridad de los actuales esfuerzos investigativos para poder habitar Marte. Tal es el caso de hacer respirable el entorno marciano, cuya atmósfera actualmente está dominada en más de un 95% por dióxido de carbono, que haría imposible la vida humana. Es por ello que otro de los tantos aspectos interesantes de la misión Mars 2020 es que el Perseverance cuenta con el sistema Moxiet, un instrumento equipado con pila de combustible que intentará producir oxígeno a partir del CO2. Para lograr este objetivo, el instrumento Moxiet tiene una meta de producir 22 gramos de oxígeno por hora con un 99.6% de pureza durante 50 soles, que son días marcianos. Siendo crucial que el oxígeno producido sea de alta pureza, ya que los futuros astronautas tendrán que respirar ese oxígeno creado por el sistema Moxiet. La NASA informó que si Moxiet trabaja de manera eficiente, el próximo paso sería aterrizar en Marte con un generador 100 veces más grande, basado en la misma tecnología de Moxiet, junto con un generador termoeléctrico de radiosótopos. En el transcurso de algunos años, el generador abastecería el sistema, lo que produciría hasta 2 kilogramos de oxígeno por hora y podría llenar un depósito de oxígeno para que sea utilizado cuando los astronautas lleguen en algún momento de la década del 2030. El oxígeno almacenado podría ser utilizado para soporte de vida y también puede ser utilizado como oxidante propulsor de cohetes para alimentar su viaje de regreso a la Tierra. Otro gran desafío es que Marte, a diferencia de la Tierra, tiene una radiación cósmica solar que alcanza hasta su superficie. Esta radiación es altamente dañina para el desarrollo de la vida, ya que está constituida por partículas superenergéticas emitidas por el Sol. En la Tierra, estamos a salvo de esta radiación gracias a la acción de nuestro campo magnético global que impide que esas partículas penetren. Sin embargo, Marte carece de un campo magnético global. Para superar esa gran limitación, se han desarrollado múltiples tecnologías de protección de la radiación cósmica basada en gruesos blindajes de aluminio que serán claves para la fabricación de estructuras que deberán proteger las áreas donde estén los seres humanos, plantas u otros seres vivos del planeta Tierra. También se han aplicado avanzadas tecnologías en micromateriales para la elaboración de trajes espaciales que protegerán de las condiciones exteriores fatales como frío, calor, radiación electromagnética ultravioleta, ausencia de presión atmosférica, etc. Esto debido a que sin la presión de la atmósfera terrestre para filtrar la luz solar, el lado del traje espacial que está frente al Sol puede alcanzar temperaturas de hasta 121 grados Celsius. El otro lado, expuesto a la oscuridad, puede llegar a menos 157 grados Celsius. Los trajes están elaborados en distintos tejidos que pueden formar capas múltiples ya que proporcionan características particulares. La parte exterior, conocida como prenda térmica micrometeroide, está compuesta por siete capas. La más exterior está realizada de materiales reflectantes de color blanco. Gracias a ello, mucha de la radiación electromagnética dañina emitida por el Sol, como la radiación ultravioleta, no alcanza el cuerpo de los astronautas. Además, aísla térmicamente al reflejar la radiación infrarroja, con lo que se mantiene constante la temperatura en su interior. Este color contrasta con el negro del espacio, lo que permite la localización del astronauta de una forma sencilla. Todos estos y muchos otros retos hacen de la aspiración de vivir en Marte una meta altamente compleja, desafiante y que aún entraña múltiples enigmas. A pesar de todo eso, Elon Musk tiene planes para llegar al planeta rojo. El multimillonario sudafricano quiere hacerlo realidad y pretende enviar unas mil naves para completar la operación en el año 2040. Su empresa está ya preparando un ambicioso plan para colonizar el planeta Marte. Una meta que no es vista con igual optimismo por el astrónomo británico Martin Ritz, quien subrayó que albergar población en cápsulas de cristal en el planeta rojo sería comparable a vivir en entornos hostiles como el Polo Sur o el Monte Everest. Indicó que la única razón para que los humanos vayan al espacio sería la aventura. Vivir en Marte no va a ser fácil. Marte tiene un entorno hostil. Subrayó el expresidente de la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural y agregó, por lo tanto, la idea de Elon Musk de que un millón de personas se instalen en Marte es un delirio peligroso. Por su parte, el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, quien también participó en la reunión, dijo que las ideas del multimillonario parecen poco realistas. Cito Si quieres llamar a Marte tu hogar, tienes que terraformar Marte, convertirlo en la Tierra. Es mucho más fácil hacer que la Tierra vuelva a ser la Tierra que terraformar Marte. Subrayó Desde ya, hay impresionantes proyecciones de cómo sería una colonia de seres humanos en Marte. El astrofísico Anglada Scudet coordina un equipo de más de 30 especialistas que han planificado la posibilidad real de edificar una ciudad que han llamado Lua, que pretenden sea habitable, sostenible, se autogestione y crezca por sí sola. El plan es el fruto de un exhaustivo trabajo científico realizado por más de 30 especialistas en distintas disciplinas en una convocatoria de The Mars Society realizado por la red SONET, un equipo internacional de científicos y académicos. El objetivo que Lua sea una ciudad factible, habitable y autosuficiente en pocas décadas. Como de costumbre, sumamente agradecido por su seguimiento y valoración. Si no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, de activar las notificaciones, de seguirnos en todas nuestras redes sociales nos identifican como ING Morrison y visitar audienciaelectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y siempre es un placer contar con el favor de su sintonía. ¡Gracias!